Envuelto en bolsas negras atadas con cinta canela y con una venda, fue encontrado el cuerpo de una persona la mañana del domingo en el fondo de un barranco ubicado en la colonia San Eugenio, municipio de Guadalajara. Eran las 8.40 del domingo cuando una llamada realizada de manera anónima al Centro Integral de Comunicaciones 066 Emergencias alertaba de la existencia de un cadáver que yacía en el fondo de un barranco, el cual se localiza sobre la calle de Móstenes y Gildardo Gómez. Rápidamente, una patrulla de la policía tapatía acudió al punto indicado por el denunciante en donde fue confirmada la terrible noticia. Fuentes cercanas a las investigaciones informan que el cuerpo de la víctima estaba envuelto totalmente en bolsas negras mismas que estaban atadas con cinta canela y una venda.